Muy bien, denle entendido y vámonos a los desafíos matemáticos que es en la página 75 que se llama partes iguales. Es el desafío número 33. Que sería este. Partes iguales. ¿Ya lo encontraron? Ya. Muy bien, muy bien. Dice así. Número uno. Se va a repartir una cartulina entre dos niños de manera que les toque lo mismo y que no sobre. Ahí tienen la cartulina y los dos niños. ¿Cuánto le tocará a cada uno? ¿No? ¿Cuánto creen que le toque si reparten esa cartulina entre dos niños? ¿De cuánto? Medio. ¿De un qué? La mitad. La mitad. La mitad. La mitad. La mitad. La mitad. ¿Ya escuchas, Regina? ¿Sí escuchas, Regina, o no escuchas? ¿Sí escuchas, Regina, o no escuchas? Regina, ya escuchas. Regina, ¿ya escuchas? Pues sí, pero es para poder. ¿Escuchas, Regina? Haz de cuenta que esta es la cartulina. Entonces, el día es para dos niños, que es lo que se escucharía. La mitad. Media cartulina. Y luego sigue el paso. ¿De cuánto les tocaría a los niños? La mitad. Si son dos niños, ¿en cuántos pedazos la partimos? La mitad. La mitad. ¿En cuántos pedazos partimos la cartulina? En dos. En dos. Si son dos niños, la partimos en dos. Cada pedacito, como lo partimos en dos, en las fracciones, en el número de abajo, es, son, perdón, las partes en que se parte el entero, y cada pedacito corresponde a una parte. Así es que sería la mitad. ¿Cuánto le tocaría a cada uno? Un medio. O, como dicen ustedes, la mitad. Dime. Ya escucho. Muy bien. ¿Cuánto le tocará a cada uno? Un medio. ¿Por qué? Porque lo partimos a la mitad. Fíjense bien. En lo que voy a hacer. ¿Cuál estado estoy? A ver si puedo. Fíjense dónde pongo la raya arriba de los niños. La cartulina viene siendo lo que se va a repartir. ¿Cuántas cartulinas se van a repartir? No, estas están aquí arriba. Estamos con el uno. ¿Cuántas cartulinas van a repartirse? Dos. Una. Una. Regina, esta de aquí arribita, ¿cuántas cartulinas se van a repartir? Una. Una cartulina. ¿Entre cuántos niños? Dos. 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 ¿Entre dos niños? ¿Ya vieron la respuesta? ¿Cuánto es? Un medio. Un medio, miren. El mismo dibujo nos da la respuesta. A ver si es cierto. Vámonos con el otro dibujo que está ahí abajo. Se van a repartir tres cartulinas entre cuatro niños, de manera que les toque lo mismo y que no sobre. ¿Cuánto le tocará a cada uno? ¿En cuántas partes se partiría cada cartulina para darle lo mismo a cada niño? Un cuarto. Un cuarto. En cuatro, ¿verdad? Tengo que partir cada cartulina en cuatro partes y darle un pedacito a cada niño. Si le doy un pedacito a cada niño de cada cartulina, ¿cuánto le tocará? Un pedacito de acá. Otro pedacito de acá. Otro pedacito de acá. Tres cuartos. Tres cuartos. Están en lo correcto. Lo pongo acá para ponerlo grandote. Tres cuartos. Pero le voy a hacer como ahorita se los expliqué. Fácil y sencilla. ¿Cuántas cartulinas se van a repartir? Fíjense, le voy a poner aquí a la línea. ¿Cuántas cartulinas voy a repartir? Tres. Tres. Lo voy a poner grandote. ¿Cuántos niños? Cuatro. Cuatro. Aquí está. Aquí tengo la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? Tres cuartos. Tres cuartos, miren. La misma dibujo, el mismo problema me da la respuesta. Lo de arriba, lo que voy a repartir. Lo de abajo, entre cuánto los voy a repartir. Cuatro. Último. Voy a borrar. Voy a borrar. Para hacer el último. Parece magia, pero no. Ahí mismo está el resultado. Fíjense bien. Número tres. Se van a repartir cinco barritas de amaranto entre ocho niños. De manera que les toque lo mismo y que no sobre. Si le hago como le vengo haciendo de poner la rayota y arriba lo que voy a repartir. ¿Cuántas barritas voy a repartir? Les apagué los micrófonos. Cinco. Cinco. Cinco barras voy a repartir. ¿Entre cuántos niños están abajo? Seis. Ocho. Ocho. Cinco octavos. ¿Cuánto es la respuesta? Cinco octavos. Cinco octavos. Y si no me la creen, vamos a hacerle como ustedes saben también. Cada barrita la tengo que partir en ocho. Si tengo cinco barritas partidas en ocho partes, cada una, fíjense bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las parto en ocho partes. Son cuatro y son ocho. Ahí son cuatro. Son ocho. Lo estoy haciendo rápido, ¿eh? Son cuatro. Ay, me faltó. Son ocho. Ocho. Cuatro. Ocho. A cada niño le doy un pedacito de barril. Son ocho niños. Se hace que a la niñita esta rosa le va a tocar un pedacito de aquí, otro pedacito de acá, otro de acá, y otro de acá, y otro de acá. Si juntamos los cinco pedacitos de acá, un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco octavos. Y miren, ya le habíamos sacado la respuesta, cinco octavos. ¿Qué les parece la forma en que lo resolvimos? Bien. ¿Está fácil o está difícil? Bien. Muy fácil. Muy fácil, es que así son las fracciones. Así son las fracciones. Y les voy a poner otro ejemplo acá. Por ejemplo, si repartimos... Déjame atención. Si repartimos dos manzanas entre tres niños, ¿cuánto le tocaría a cada niño? Si le pongo la rayota aquí, ¿de a cuánto le toco a cada niño? Dos manzanas entre tres niños. ¿De a cuánto le toco a cada niño? ¿Cuántas manzanas son? Dos. Dos. ¿Cuántos niños son? Tres. Tres. ¿Cuánto le toco a cada quien? Uno cuarto. Cuarto. ¿Por qué cuarto si son tres niños? Dos tercios. Dos. Dos. Tercios. Tercios. Ahí les va otro. No están poniendo atención, ¿eh? Fíjense bien. Si no, después vamos a hacer muchos problemas de esto. Tengo tres melones. Y lo voy a repartir entre uno, dos, tres, cuatro, cinco niños. Tres. Tres melones. Tres melones entre cinco niños. ¿Cuánto le tocará a cada niño? Si le pongo aquí la rayota, ¿está la respuesta? ¿Cuánto es? Tres. Tres. Tres quintos. Tres quintos. Tres. Tres melones. Cinco niños. A cada niño le tocan tres quintos. Tres. Correcto. Se fijan que aquí mismo está la respuesta, sin necesidad de andar haciendo tantas cosas. Sí. Ahí va otra. Ahora tenemos tiempo. Aquí ya se terminó el ejercicio de este día de matemáticas, pero quiero que les quede claro lo que hicimos. Ahí les va. Ahora tengo Que está bien Ok, vamos a poner Tengo tres No, tengo cuatro paletas Estas son paletas Y las voy a repartir Entre Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho niños Cuatro paletas Entre ocho niños Cuatro octavos En medio A la mitad Es un che, dos respuestas Correctas Puede ser cuatro octavos Cuatro octavos Es correcto Y puede ser Un medio Porque les Pondería la mitad A cada quien Están en lo correcto Quería que llegaran a eso También Pueden ustedes Sacar fracciones Que son equivalentes Lo vamos a ver más delante Pero para que ya se vayan Dando una idea Última Ya para terminar con matemáticas Y seguir con la otra materia Y tengo yo Si tenemos Una Dos Tres sandías Y las vamos a repartir Esas Tres sandías Entre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Niños Tres sandías Entre siete niños ¿Cuánto le va a tocar a cada niño? Un Un tercio Un tercio Un tercio Un tercio Tres ¿Cuántas sandías son? Son tres ¿Cuántas sandías son? ¿Cuántas sandías? Tres ¿Cuántas? Tres Tres ¿Cuántos niños son? Siete Siete ¿Cuánto le va a tocar a cada niño? Tres Tres Séptimos Dicen Séptimo Díganlo Séptimo 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 No 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 habían dicho el siete ¿Verdad ustedes en las fracciones? Séptimo No A ver ¿Y si fueron nada más cinco niños? Fueron tres sandías Y cinco niños ¿Cuántos? Tres 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 Quintos Tres Quintos Correcto Si fueran tres sandías Entre Cuatro niños Tres cuartos Tres cuartos ¿Cuántos serían? Tres cuartos Tres cuartos Tenían tres cuartos Muchas de las veces en las fracciones ahí mismo está la respuesta, nada más que la pasamos por luego irnos a hacer los pedacitos, pero ahí podemos encontrar la respuesta. Bueno, hasta aquí era el ejercicio de matemáticas. Pueden guardar su libro. Terminamos matemáticas.